Vamos a conversar con la Presidenta de la Cooperadora, Mirta Godoy, Pilar Bella, que también es miembro, Irene Schmidt, de nuevo aquí. ¿Qué tal? 110 años están celebrando. Sí, 110 años que estamos celebrando de la Escuela 6033. No nuestro, porque tenemos menos nosotros. Pero bueno, con mucha alegría, la verdad que mucha cantidad de gente, la convocatoria fue buena. Y bueno, esperamos pasar una noche espectacular. Esperemos que la gente se divierta y lo pase lindo. Pilar, se vendieron 300 tarjetas y la gente seguía pidiendo. Todavía seguía solicitando tarjetas, pero ya a esta altura no podíamos hacer más nada. Más vale que se vayan bien conformes y no que se queden con las ganas. Irene, ¿mucho trabajo para organizar esto? Fue un trabajo conjunto con toda la gente cooperadora y con todos los docentes. Fue un trabajo en conjunto. Muy bueno. Bueno. ¿Algún mensaje a otros cooperadores? ¿Invitan a participar? Sí, por supuesto. A los papás de los alumnos de la escuela, que por favor colaboren con nosotros, porque somos muy poco en el grupo. Y necesitamos siempre que alguno se acerque. Esperemos que lo hagan porque es simplemente colaborar. No hay ningún tipo de responsabilidad que caiga sobre ellos. Así que bueno, esperemos que el año que viene nos acompañen y para los próximos 120 años haya más gente que se sumen. Bueno. Felicitaciones por este aniversario y felicitaciones por la tarea que desempeñan permanentemente. Conversábamos con Mirta Godoy, Pilar Bellia, Irene Schmid, de la cooperadora de la escuela 6033. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!